Tiempo que pasa y se me va, en la rutina hay ansiedad, el día hay que planear tareas que listar. Tiempo que pasa y se me va, en encontrar dónde parquear, ya ni sé qué es, tomar un té. Cansar la ciudad con su afán, con gestión, quiero paz, descansar, detenerme y respirar. Por eso es que yo tengo que programar, un viajecito para irme al mar, nadar en el agua y limpiarme en su sal. El sol a solas me pausarán, tiempo que pasa y se me va, en hacer fila al mercar, ya ni sé qué es, meditar. Cansar la ciudad con su afán, con gestión, quiero paz, descansar, detenerme y respirar. Por eso es que yo tengo que programar, un viajecito para irme al mar, nadar en el agua y limpiarme en su sal. Y el sol a solas me calmarán. 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 La, 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 la Tiempo que pasa y se me va El mejorarme de esta tos Con tanto que hacer No debo parar Tiempo que pasa y se me va En las visitas al doctor Ya ni sé qué Ir a bailar Cansa la ciudad Con su afán Congestión Quiero paz Descansar Detenerme Y respirar Por eso es que yo tengo que programar Un viajecito para irme al mar Nadar en el agua y limpiarme en su sal El sol a solas me sanará Cansa la ciudad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.